Yerimoah, la popular influencer y cantante de 21 años, ha experimentado un notable ascenso en su carrera desde el lanzamiento de su exitoso sencillo chupón, que ha acumulado más de 47 millones de reproducciones en Spotify. Invitada a los Spotify Awards en México para celebrar los 10 años de la plataforma de música, Yerimoah se presentó con un deslumbrante vestido corto plateado, destacando sus curvas y un escote profundo que realzó su presencia en el escenario. Sin embargo, durante su actuación la joven sufrió un descuido en su vestuario. Mientras interpretaba chupón, el vestido estraples comenzó a descender, un incidente que quedó registrado en un video de TikTok. La actriz Sandra Itzel, presente en la audiencia, se percató de la situación y trató de comunicar discretamente a Yerimoah sobre el problema. Tras unos segundos lograron establecer contacto visual y la cantante ajustó su vestido. Sandra respondió con una señal de alivio indicando que todo estaba bien. Este gesto entre mujeres generó una ola de comentarios positivos en las redes sociales. Sandra Itzel compartió el video en su cuenta de Instagram en donde sus seguidores elogiaron su actitud solidaria y su amabilidad. Los usuarios de TikTok también expresaron su aprecio por el apoyo entre mujeres, destacando la belleza de que una mujer se cuide y apoye a otras momentos de necesidad. El incidente, lejos de opacar la presentación de Yerimoah, resaltó la importancia de la sororidad y el compañerismo en la industria del entretenimiento. Gracias por ver el video.